¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta que sé que tenéis muchas ganas y además hace bastante que nos subimos una receta oriental o receta de restaurante chino. En este caso como ya habéis visto en el título del vídeo se trata de unos rollitos de primavera. Quedan fantásticamente bien, vamos que no vais a notar diferencia entre ir a un restaurante, traerlo a casa o hacerlos vosotros mismos. Son muy económicos, más de lo que os imagináis y sale muchísima cantidad así que es súper recomendable esta receta. Os voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pues nada, ahora sí que sí. No os mováis de ahí porque comenzamos. Cortamos media o un cuarto de cebolla dependiendo del tamaño muy finamente. Cuando tengamos la cebolla bien picada vamos a hacer lo mismo con unos dientes de ajo, los vamos a cortar en cubitos bien chiquititos. Cuando tengamos el ajo listo vamos a hacer lo mismo con una zanahoria, la vamos a cortar lo más finita que podamos. Y una vez que tengamos también la zanahoria bien picadita vamos a cortar un repollo o cor bien finito. Este lo vamos a partir en juliana. Una vez que tenemos todas las verduras picadas nos vamos al fuego. En una sartén vamos a poner un chorroncito de aceite vegetal, en este caso de girasol. Añadimos el ajo y vamos a esperar que se haga un minuto. Pasado un minuto vamos a añadir también la cebolla y vamos a cocinarla durante un par de minutos. Pasado un par de minutos vamos a añadir la carne picada, esta es de cerdo. Vamos a ponerle también una pizca de sal, un poco de pimienta blanca y también un poco de jengibre en polvo, muy poquito para darle un toque de sabor. Y ahora vamos a cocinar la carne desmenuzándola hasta que esté hecha por completo. Cuando tengamos la carne lista vamos a añadir las zanahorias, unos brotes germinados, la col o repollo, una cucharadita de azúcar, una cucharada sopera de salsa de soja. Si queréis un poquito más le podéis poner un poquito más, yo le voy a poner una y media. Y vamos a cocinar aproximadamente durante 10 minutos. Una vez pasados 10 minutos aproximadamente ya tenemos lista la mezcla. La vamos a poner en un plato y la vamos a dejar enfriar. Mientras va enfriando la carne para los rollitos vamos a batir un huevo que lo vamos a utilizar como pegamento para la masa de los rollitos. Ponemos una lámina de masa brick y vamos a ponerle aproximadamente una cucharadita y media de relleno. Este ya lo tenemos frío. Ahora vamos a pintar con huevo los laterales. Como dije este será nuestro pegamento para la masa. Y vamos a ponerle también un poco de huevo por aquí y otro poquito de huevo por aquí arriba que es donde vamos a hacer la primera doblez. Con mucho cuidado separamos la masa brick, vamos a tapar la carne y vamos a doblar los laterales hacia adentro. Ponemos huevo y vamos a ir enrollando hasta el final. Cada vez que hagamos un giro hay que volverle a poner huevo para que así se quede bien pegado. Recordar que trabajar con esta masa es un poco difícil. Le ponemos el huevo que haga falta para que se quede bien pegada la masa y así luego a la hora de freír no se nos abra. Vamos a hacer esto mismo con toda la carne que tengamos y masa que queramos hacer o tantos rollitos queramos hacer. Deciros que si queréis por ejemplo congelar y habéis hecho mucha cantidad ahora sería el momento de envolverlos y ponerlos en el congelador. Ya tenemos los rollitos listos. He congelado unos pocos y el resto los tengo aquí que los voy a freír en abundante aceite de girasol o de oliva, el que tengáis. Yo lo voy a hacer en freidora porque tengo el aceite nuevo y lo voy a aprovechar porque además cuanto más abundante sea el aceite mejor os va a quedar el rollito y con un dorado muy muy uniforme en todos los sitios. Pues ahora os lo enseño. Cuando estén bien dorados los vamos a colocar a un plato con papel de cocina absorbente. Y una vez que los tenemos todos bien doraditos ya están listos para servir. Y así quedarían nuestros rollitos de primavera. Mirar que vamos parece que vienes del restaurante chino y te vas a comer un rollito en tu casa. Sabe exactamente igual y queda delicioso. Además que ya veis que es muy fácil de hacer y muy económico. Cunde muchísimo y esto cruje que da gusto. Pues nada, yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y aquí tenemos los rollitos de primavera que me está llegando un olor entre los rollitos y la salsa agridulce que madre mía de mi vida. Son muy fáciles, quedan muy bonitos, quedan muy originales, mejor dicho. Y la verdad es que con muy poca cantidad sale un montón de cantidad. Es decir, con pocos ingredientes podemos hacer varios rollitos. Lo guay que tiene es que también los podemos congelar y cuando vayamos a hacerlos solo es sacar y así congelados los creímos. y quedan perfectísimos. Bueno, pues yo como siempre, ¿cómo voy a ser menos hoy? Pues no. Lo que pasa es que sin tenedores ni nada me voy a guiar aquí a probar esto. No importa. Tenía que probarlo. Están, vamos, deliciosos. Mmm, ya, mmm, 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 mmm ¡Madre mía! Mmm, 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 mmm. es poco de verdad, tenéis que probar la receta porque os va a encantar mmm, que rico por Dios está buenísimo no me queda más nada que deciros, solo que le deis a la vez que compartáis en vuestras redes sociales que por aquí abajito tenéis el botoncito de suscribiros y la campanita para que os notifique de todos los vídeos, por aquí os dejo el Instagram y que os mando un beso muy fuerte y espero que os haya gustado mucho estos rollitos de primavera hasta la próxima receta chao chao